Lo que vamos a respaldar a nuestras organizaciones sociales el 23 de noviembre que comienza la gran marcha desde Caracollo hacia la ciudad de La Paz, vamos a apoyar todos los diputados de la bancada de Cochabamba a nuestras organizaciones de donde hemos venido y representamos en la asamblea legislativa.